Vamos a ver una charla linda que veníamos programando hace un tiempo ya, teníamos ganas de hacer algo de esto y bueno, la verdad que empezamos a averiguarnos, empezaron a dar algunos nombres y todos coordinaban lo mismo Invitala que vas a ver, tiene muy buena onda, va a querer charlar, va a querer participar, buenísimo y aquí tenemos una invitada de lujo para esta mañana, de día miércoles, para charlar un poquito sobre estos intercambios que realiza la gente de Rotary, y en este caso la tenemos a Irmela Kaisalep, ¿es el apellido Irmela? Kaisalep, bueno, bienvenida, muchas gracias, gracias que puedes estar acá Bueno, buenísimo, Irmela viene de Alemania, de Múnich Bueno, de intercambio en la República Argentina, Irmela, ¿hace cuánto tiempo que estás acá en el país? El primero de septiembre llegué Bien, ¿y cómo fue tu arribo a Argentina? Me encanta, me encanta, me recibieron, todo abierto y sí, no me quiero volver, no pasa nada ¿No te querés volver a tu país? ¿No? ¿Te querés quedar acá en Argentina? Sí, sí, me gustaría mucho Mirá vos, bueno, habla bien de nosotros, digo, ¿no? Como sociedad por lo menos, ¿no? Que te hemos tratado bien, evidentemente Sí, sí, totalmente Bueno, mirá vos, qué lindo Bueno, Irmela, contame un poco cómo es esta iniciativa, cómo se te da la posibilidad de venir de Argentina Cómo hiciste todo el trámite correspondiente para hacer el viaje Rotary es una organización que hace muchos proyectos sociales, locales e internacionales Y uno es el intercambio de jóvenes Y yo busqué allá un club que me mandó Después pude poner tres países de que me gustaría ir Puse Argentina, Uruguay y Chile Después me llegó en abril el año pasado el mes que me iba por acá Y después hay que hacer todos los documentos de visa, todo eso Claro Llegué en septiembre y mi familia allá también recibió tres jóvenes Claro Cada uno para tres, cuatro meses Y yo acá también estoy en tres familias Bien, así que ya vas alternando, ya estás en la última etapa, digamos, acá en Argentina Claro, sí, lamentablemente sí Bueno, pero, a ver, imagino que en este tiempo habrás cosechado amigos Sí Bueno, que eso te puede dar una posibilidad de volver en un tiempo no muy lejano Sí, me encantaría Espectacular Irmela, inicialmente tú vienes por la parte del estudio, ¿no? Claro El campo educativo, digamos Es educativo y también el idioma, la cultura, aprender todo eso Bien, bien, bueno, ¿y cómo te llevas con el idioma? Porque veo que lo manejas perfecto Oh, gracias No, pero lo manejas muy bien, de verdad Tenía allá por tres años, tuve clase de español Y después vine por acá y lo que más me costó era el acento de ustedes, entenderlo Claro Creo que a mí me entendieron, pero yo aprendí el castellano de allá con allí, playa, yo Me llamo Eso me costó Pero Lo que llamamos el yeísmo nosotros por ese lado, ¿no? Tenemos esa condición Pero bueno, te adaptaste rápido por lo que veo Sí, ahora ya me parece raro el otro acento Sí, 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 qué lindo, buenísimo Buenísimo Bueno, yo decía un poco cuando hacía la presentación de Irmela Que habíamos estado planeando un poco esta visita, además La teníamos programada para hace un tiempo atrás Pero justo en el momento en el que empezamos a charlar con Irmela Para invitarla al canal, para que venga a hacer esta reunión con nosotros Me dice, quiero ir, pero tengo un viaje Un viaje que salió, Irmela, durante una buena cantidad de días Que te llevó a recorrer a otro punto de Argentina, ¿verdad? Tres semanas eran Era también con muchos intercambistas de alumnos de intercambio de Rotary Éramos 50 y fuimos a Buenos Aires, a las Cataratas Iguazú, a Jujuy, a Salta, a Mendoza Hermoso Qué lindo, qué lindo, qué lindo Bueno, ¿qué lugar te gustó más? Las Cataratas Iguazú Sí, eran impresionantes Éramos los 50 Todo el tiempo dejó mucho río Llegamos a las Cataratas Silencio Todos Asombrados Todos asombrados Sí Qué lindo, qué marido ¿Hay un lugar así en tu país? Hay cascadas de agua, pero no Cataratas No con esta magnitud Claro Bueno, es una de las maravillas del mundo, hay que decirlo, ¿no? Sí, sí, sí Las Cataratas son una de las maravillas del mundo Bueno, disfrutaron mucho, muchas fotos, imagino ahí Sí, muchísimas Creo que el guía todo el tiempo dijo Bueno, sáquense las fotos rápido Que también queremos ir a otros lados Claro, espectacular Bueno, ahí tenemos, ahí estamos viendo justo en la pantalla que la tiene Una foto ahí con la bandera argentina Con las Cataratas del Iguazú de Fondo ¿Pasaron al lado de Brasil o se quedaron solamente en el lado argentino? En el lado argentino Lado argentino Pero fuimos en barco Ah, bueno, hicieron todo el tour completo Sí ¿Y esa parte da un poco de miedo o no? No, era felicidad pura Era felicidad pura, qué lindo, espectacular Bueno, y después del norte, ¿en qué parte vieron? ¿Jujuy? ¿Vijiste Salta? Sí, Salta, Mendoza, Cafayate también fuimos Qué lindo A Pura Marca Qué lindo Me encantó, las sierras de los siete colores Los siete colores Hermoso Otra maravilla del mundo Sí Somos afortunados los argentinos Sí, realmente Somos afortunados Y también, bueno, más al sur Y la sierre ¿También fuiste a Perito Moreno? Sí, eso era en noviembre Hicimos un viaje en el sur Que fuimos a Puerto Madryn A Calafate, Ushuaia, Esquerra y Bariloche Claro, claro Bueno, y si tenés que comparar sur con norte ¿Qué lugar del país elegís o te gustaría más? Creo que más el norte Porque el sur es más parecido a donde vivo yo Por ejemplo, Bariloche es muy parecido a las Alpes Y bueno, ahora Norte era algo totalmente distinto Claro, totalmente distinto El clima aparte es otro, ¿no? Es otra cosa Irmela Bueno, tu familia en Alemania Imagino que extrañas Imagino que un poquito extrañas ¿O no? Sí Te querés quedar con nosotros Pero un poco extrañas allá también ¿O no? Sí, pero como hago muchas cosas acá No me doy mucho cuenta Claro, claro Tal cual Bueno, ¿cómo se compone tu familia? ¿Tu grupo familiar? Tipo la gente que hay en mi familia Sí, mamá, papá y más Dos hermanos tengo Dos hermanos más Una hermana con 14 y un hermano con 10 Espectacular, buenísimo ¿Son así compañeros? ¿Son unidos ustedes como familia? Sí ¿Sí? Se mueven todo en bloque para todos lados juntos Claro, sí Una vez me mandaron un video Y mi hermano también me dijo ¿Cuándo vuelves? Ah, extrañando Ahí traen un poco más Bueno, ahí vemos también la foto de tu familia ¿Esta foto dónde es? Eso era hace dos años Cuando vivimos en los Estados Unidos Para un año Eso es en Wisconsin Bueno, mirá que lindo Mirá que lindo ¿Y ahí por qué fuiste a Estados Unidos durante todo ese año? Para el trabajo de mi papá Ajá Sí, le mandaron a San Francisco para un año Y le pudimos acompañar todos Y muy lindos recuerdos Qué lindo Bueno, qué linda experiencia había Digo, porque en poco tiempo Has estado en Estados Unidos Totalmente Has estado acá Sí, era un año en los Estados Unidos Un año en Alemania Y me fui de beta Qué bárbaro Qué bárbaro Espectacular Espectacular Buenísimo Bueno, también puede ser hace poco participando de la fiesta de la KERP Ah, sí Sí, me encantó Me dijeron todos Porque como es una fiesta alemana Claro Que vaya y fuimos a probar las KERP ¿Y qué tal? Sí, muy buenas ¿Están buenas? Mirá vos Hay una buena elaboración ahí entonces Sí, totalmente ¿Es muy distinta a las que hacen allá o no? Bastante similar ¿La qué? ¿Es muy distinta a las que hacen allá o son similares? Las fiestas en los pueblos chiquititos son parecidas Que hay música, que muestran bailes, que hay todos los puestos Eso es muy parecido, pero solo hay a vez en cuando No hay muchas Y después en Múnich hay la fiesta grande que es la Tova Fest Claro Es la fiesta La fiesta Es la fiesta Es verdaderamente la fiesta Bueno, ahí estamos viendo también alguna imagen Ahí estás de fondo, ¿no? Ahí estás de fondo con la remera roja, camiseta roja, no sé qué era Sí, puede contar de 10 a 1 ahí en Oremán Ah, para el speech, ¿no? Claro Que era la parte ahí que, bueno, buenísimo Te utilizaron ahí para eso Bueno, la estás pasando súper por lo que veo entonces acá en Argentina Sí, totalmente Buenísimo ¿Tenés alguna otra cosa que te quede pendiente para hacer antes de que te vayas desde el país? Digamos, ¿hay alguna otra? ¿Algo que todavía quiero hacer? Sí, ¿qué quieres hacer? Ir de vuelta al campo y andar en caballo Ir de vuelta al campo Me encantó Una vez me llevaron y fuimos al campo con todas las vacas Bueno, bueno, entonces si hay alguien por ahí que tiene la posibilidad de invitar a Irmela al campo Que la invite por eso Ha pasado por la cancha de River también, por lo que vi en foto Sí, exacto ¿Hincha de River o no? O es una foto inmediata Sí, no, sí ¿Le gusta River? ¿Y cómo nace tu amor por River? Uno, porque son los mismos colores como Múnich Claro Con camiseta roja y blanca Y blanca Y además, en mi primera familia, la mamá es Incha de River Y era como la primera persona que conocí La primera que conté, Incha de River joya yo también Ahí se armó la afinidad con River Bueno, conociste Monumental, mira, camiseta de Suárez Ahí obviamente para estar en el campo de juego ¿Te pareció linda la cancha de River? Sí Sí, me encantó Una buena cancha Lástima la noche que perdimos Pero bueno, no pasa nada Serías en otro momento Sí Bueno, Irmela, entonces tenés acá todavía un tiempito que te queda ¿Cómo es un día tuyo aquí en la ciudad de Balabarría? Normalmente voy por la mañana a la escuela en Fátima Ajá Después vuelvo a casa, admercio Voy al gimnasio con mi equipo Antes jugaba el fútbol, ahora me lacimé un poco la rodilla Por eso tengo que descansar Si no, junto con amigos Voy a la comunidad de San Vicente O a Interact Que es como Rotary Pero para los más jóvenes Para los más jóvenes, claro Claro, también hacemos así proyectos Sí Pero bueno, básicamente digamos Tu rutina en el día a día de Balabarría Es un día normal tuyo en cualquier lugar Hubiese estado allá Es igual, digamos, un día normal para vos Sí Digamos, como que no hay, digamos, una actividad específica que tengas que hacer Sino que te manejas normalmente como una Como una Balabarriense más Claro Espectacular Buenísimo Tomando mate también ¿Te gusta el mate? Sí, me encanta Al principio me parecía muy amargo Y caliente, siempre me quemé Pero ahora sí, me encanta Pero bueno, imagino que te vas a llevar algún mate para Alemania Para tomar Bueno, tenés que mostrárselo a tu familia Y también incorporar un poco el sentido argentino ¿Y te gusta amargo o dulce? Amargo Amargo Y lo que quiero hacer es darles todas las partes del equipo Y saber cómo lo arma mi familia Sin que yo lo explico Sin que vos le digas A ver cómo reacciona Claro No sé si capaz ponen primero el agua y echar un poquito de hierba No sé Bueno, puede pasar Puede pasar Puede pasar Tranquilamente Sería más un té, sería eso Claro Sí, puede ser que lo hacen así Bueno, mira vos Así que estás también con el matillo ¿Alguno? El asado ¿Te gusta el asado argentino? Sí, me encanta También estoy aprendiendo un poco cómo hacerlo Los cortes y todo eso Es científica Qué lindo Qué lindo Bueno Estás entonces disfrutando a full Nosotros la verdad que estamos muy contentos De que hayas aceptado la invitación De que estés justamente vosotros charlando un poquito Gracias Porque teníamos muchas ganas de verdad De hacer algo así Hace un tiempo ya Bueno, cuando empezamos a hablar Como que todo el mundo me decía Invítala que es re buena onda No suele pasar ¿No? Porque todo el mundo Viste por ahí Por una cuestión digamos De que a veces el idioma incomoda Pero todo el mundo me decía Irmela 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 Así que ahí te has ganado evidentemente El corazón de muchos Gracias El corazón de muchos Ahí Morena Bueno, Morementi fue una de las que me hizo ahí Básicamente el contacto Me dijo Es ella Tiene que ir Irmela Que va a ser una nota buena Bueno Irmela Te queremos agradecer por la visita Gracias Y obviamente Desearte lo mejor Hasta el tiempo que te queda Va a haber alguna fiesta de despedida Imagino o no ¿Se hacen ese tipo de cosas o no? Sí, sí Creo que se hace Bueno Bueno Ahí vamos a meter un guiño Ahí para Hagamos un guiño para la gente Que es una fiesta de despedida ¿Cuándo sería el día que te irías De la barrio? 20 de julio Justo el día del amigo El día del amigo No te puedo creer No se puede hablar con alguien Para estirar unos días Pasa que termina mi vida Y por eso me tengo que ir Es una cuestión más bien legal Digamos Por lo que hay que responder Bueno Bueno Pero te vas entonces Con una buena imagen de Argentina Totalmente Te vas con una linda sensación acá Y te gustaría volver en el futuro Sí, totalmente Sí, me gustaría Bueno ¿Quién te dice que por ahí En un futuro Te podamos tener acá Como una Argentina más? Claro ¿Por qué no? Sí, me gustaría Irmela Kaisalem Entonces desde Múnich En Alemania Que nos ha visitado En este contacto Edición de Día y Mércoles Estudiante de intercambio Que bueno Ha pasado entonces aquí Por el estudio Para charlar un poquito Sobre su experiencia Sobre su vida aquí en Argentina Este viaje maravilloso Que le tocaba hacer Pasando por Buenos Aires Cataratas Y bueno Muchos lugares obviamente Que son para nosotros Orgullo Totalmente orgullo Que le tocaba hacer